...con Mauro Palacios. ...de que lo hablamos, la conformidad de por lo menos en los partidos amistosos, más allá del día a día. Sí, muy conforme. Lo decía hace un ratito, nos vamos con un muy buen sabor, porque trabajamos muy bien, trabajamos muy compenetrado en lo que, bueno, en el esfuerzo que hay que hacer en las pretemporadas para enfocarse en la competencia que viene, y bueno, en ese sentido yo creo que redondeamos una muy buena pretemporada y los partidos sirven, los partidos amistosos sirven para saber, para evaluarte en qué nivel estás, más allá de ir soltándote y buscando ritmo de juego, y la verdad que lo vimos muy bien. Hoy observaron nuevamente seguro el partido de la selección, como lo hicieron con Venezuela y con Brasil, pero más allá del partido, ¿te sorprendió las declaraciones de Messi después del partido, siendo muy duro hasta con los organizadores también de esta Copa América? Para mí Messi no lo debería ser, porque la palabra de él es muy significativa y puede generarle un problema. Esto me parece que, no sé si fue una decisión propia de él, pero más allá de tomar una palabra importante, de hacerse cargo de una palabra importante, como que queda expuesto en esto, y me parece como que tampoco lo cuidamos desde ahí, más allá de que haya sido propia su iniciativa de hablar y decir lo que siente que está en todo su derecho. Yo creo que en esta Copa América Argentina se sintió perjudicado y tiene el derecho a hacer sentir y manifestar su sentimiento. Bueno, Gustavo, hasta allí Marcelo Gallardo, clarísimo. Como siempre, no solo en los conceptos futbolísticos del equipo, sino también en lo que habló del tema de la selección argentina y de Leo Messi. Gracias. Gracias.